hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo un mini haul de los últimos perfumes que he comprado este mes o el mes pasado por el primero que voy a empezar es por este que es el Kenzo Poppy Bouquet no tengo la caja porque este se lo compré a una persona estos son 150 mililitros este perfume lo quería desde el año pasado pero no he tenido oportunidad de probarlo que era lo que yo quería es muy raro porque yo compro muchos perfumes así pero muchos pero hay veces que hay perfumes que quisiera probarlos antes y me voy en eso de que primero lo quiero probar y hay unos perfumes que inmediatamente no me importa se los tengo que comprar a ciegas pero bueno nunca tuve la oportunidad de probarlo el año pasado y este año cuando lo volví a ver no sé por qué lo volví a ver me acordé que lo quería encontré una en una página donde las personas venden cosas de segunda mano y alguien lo estaba vendiendo con su crema entonces me dije 50 mililitros por 36 euros con la crema pues me parecía perfecto además no siempre me gusta comprar perfumes de segunda mano porque no sé cómo los cuidan no sé si los tenían en el sol si los tenían en el en la en el cuarto de baño si estaban en la humedad entonces no confío mucho en comprarlos así de segunda mano porque ya me ha pasado que he comprado uno que otro y no ya no olían también aunque aunque hayan estado llenos ya no olían también pero como este perfume es muy reciente yo no sé exactamente en qué momento del año pasado salió como sabía que no era un perfume viejo y con y venía con la crema buen precio y dije bueno me voy a atrever a comprarlo porque sé que no es un perfume viejo así que no se va a deteriorar rápidamente entonces no importando lo hayan tenido no se va a dañar tan rápido que sé que tiene como unos meses creo que no llega ni a un año de que salió este perfume y tengo que decirles que este perfume me encantó me encantó cuando yo lo leí este perfume tiene pera y eso fue una de las cosas que me me hizo quererlo también no por su nota de pera y porque un perfume especial es una edición especial aniversario o algo así hay este perfume está tan tan rico pero tan rico que me enamoró inmediatamente inmediatamente me enamoró este perfume es un olor dulce pero delicado pero no es no un olor dulce delicado o sea no me refiero no es suave no es suave pero tampoco es súper súper potente tampoco pero si a su salida es un poco fuerte y después se va como calmando pero es un olor tan rico pero tan rico que no sé ni cómo describirles pero es un perfume delicioso lindo soñador para mí es primavera a todo lo que da bueno me enamoró me encantó el próximo que tengo aquí es este es el wish de chopard como estamos en primavera bueno estamos en primavera pero la verdad estos días estos últimos días han sido de nieve de granizo de frío entonces como si hubiera vuelto el invierno pero de todas maneras me animé a comprar este perfume porque cada vez que lo veo en stock se va rapidísimo rapidísimo de donde lo compré siempre se va rapidísimo así que dije este año lo voy a comprar fui a la tienda directamente y era el último que quedaba entonces lo compré porque tiene nota de rosas entonces dije ay no voy a como es rosas de seguro que me iba a gustar pues y si si me gusta me encanta es riquísimo es floral es su nota destacada destacada pues es la rosa es fresco pero tiene un parecido muy grande con un perfume que ya tengo de se parece mucho al perfume de Iverroche el de rosas fraiche creo que se llama roses o rose fraiche se parecen bastante y es un perfume suave pero no les puedo decir ahorita mismo si es que es suave o es simplemente porque no es un perfume para invierno un perfume como para verano para primavera verano cuando el día está mucho más cálido ahorita los días están súper fríos entonces no puedo decirles que el perfume es muy suave porque si lo siento suave pero no sé si es porque necesita calor para activarse pero miren la botella preciosa el próximo que tengo aquí es este es el yes I am de cacharel cacharel ayer precisamente lo compré porque pasé por una de estas droguerías y lo tenían en 25 euros con su crema y dije bueno este perfume a mí me encanta me encantó les tengo que decir que este perfume me encantó yo nunca lo había podido probar pero la botella si me llamaba la atención a mí me encantan los labiales rojos son de mis favoritos así que yo quería tener este perfume pero era más que todo por la botella y cuando lo vi en ese precio dije wow pues me lo llevo pero cuando lo fui a pagar todavía tenía un descuento y me quedaron 18 euros riquísimo es un olor dulce pero muy sexy me encantó me encantó y su cremita es un poquito más ligero el olor pero huele riquísimo y también si dura bastante yo me la puse anoche fue para dormir en las manos y me encantó estaba ahí acostada y me olía las manos y me gustó muchísimo y bueno espero que les haya gustado este mini haul no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y chau chau